El día de hoy vamos a estar jugando este juegazo de supervivencia llamado PROJECTS ONBOY ¿Como estamos? ¿Como estamos? Hoy vamos a empezar una nueva partida, tenemos algunos mods aquí para hacer el juego un poquito más interesante Ahí está Entonces yo lo juego en supervivientes Porque si no es imposible Y a mi me gusta salir de acá Le voy a poner aquí partida kick Le voy a poner kick solamente Vamos a salir en Riverside que es una ciudad que me gusta jugar harto Y me gusta partir con... Me gusta partir con... ¿Como se llama? Mecanico Ya que así es más fácil después... Obtener las habilidades para robar autos, para hacerle ofender si es que están malos Cosas así Lo que así te da un menos cuatro Y aquí yo creo que es bueno igual ponerle fumador No, ponerle bajo peso Le ponemos bajo peso y después solamente comemos, hacemos ejercicio y así se equilibra un poquito con el tema del estado físico y todo Le ponemos un más dos Aquí se lo podemos poner al lector rápido para así aprender más fácil las habilidades y todo Así que eso A ver... ¿Qué más le pondrían ustedes? Hola Fabi ¿Como estáis? Tanto tiempo... Vamos a hacer este build de personaje que es mecánico Que tiene el lector rápido bajo peso Ojalá yo tuviese esas dos habilidades de lector rápido bajo peso Siguiente y vamos a hacerlo nosotros ¿Como me llamo yo? Me llamamos... Seba Y apellido... Gutsu Colores de piel Como este tipo más o menos Y... Sobos Hombre... Ah, se me explota Y aquí Seba Gutsu Hombre Colores de piel, rayos feudal Pelado contra el pelo No, este es tan pelado Porcillo... Aproximadamente 10 horas después Ahí está bien... Vamos A ver si jugamos más de 15 minutos en este juego Pendejo no voy a nada A ver si eso lo sabemos A ver si eso lo sabemos Te aprendí a la tela, hay que apagarla No, la aprendemos primero Le bajamos el volumen, la apagamos Que vea eh, no tengo idea Aburrimiento A ver la va a aprender Aquí hay que cachar siempre porque Te dan puntitos, a veces en experiencia Aquí en habilidades Si es que están hablando de algún... De algún tema Elementos recomendados para mayor de 13 años No estamos subiendo nada Esta tele está buena porque tiene VHS Entonces después Si encontramos los videos También podemos subir de habilidad más fácil Mira, creo que aquí estamos viendo un tema de... De cocina No sé si uno sube habilidad cuando... Cuando no tiene nada leído Ya, apagar Porque parece que no... Ah, viste, ahí está subiendo nivel de cocina Y sube súper rápido Entonces... Cuando tengan una tele Traten siempre de ver los... Los videitos a volumen bajo Para que no lo escuchen los zombies Viste, ahí subimos un nivel de cocina de una Entonces... Ahí es súper importante ver estos videitos Y creo que... Puede subir hasta 1 y medio O 2 De una Y creo que los programas lo dan en la noche Onda... A las... 7 de la mañana A las 6 de la mañana Algo así Y... A las 10 de la noche O a las 11 Chula entonces Vamos a ver que se acabó el programa Lo apagamos Y vamos a ver que tenemos en la casa Y acá arriba Este es un mod igual Donde pueden ver Cuántas calorías les quedan Cuánto han quemado La temperatura Si están infelices Nivel de aburrimiento La fatiga La resistencia La sed Y el... El hambre También Y la salud Obviamente Así que... Vamos aquí Investigamos un poquito la casa Esto es lo que les decía Del... Del menú... De este menú nuevo que tienen Que... Se acopla por espacio Y por peso Entonces... Es un poquito más realista Entonces miren Aquí tenemos un video Que lo vamos a dejar en la tele Que... Este ocupa... Dos espacios Buena, buena, balenos ¿Cómo estamos? Vamos a tomar agüita Oye, hay que aprovechar los primeros días Porque... Después del día 31 Si no me equivoco Se corta la luz Se corta el agua Queda la... La cara... Aquí tenemos una chelita Para después Un pomelito Una lechuga Y en el congelador Tenemos una carnecita Que la vamos... A reservar para después Me cae que sea tan abajo Esta vez Ya... Acá tenemos una hallita Unas tenazas Ya... Aquí tenemos comida Nos vamos ya a estas Que son fáciles de abrir Y ya está Pañita no necesitamos Cuenco cocina tampoco No tenemos nada en la cocina Estamos... Vamos a ir a ver la pieza Que... Que hay... Tenemos una revistira Para el aburrimiento Y una caminada Esta... La vamos a cerrar Importante siempre cerrar cortina Apagar luces Porque... Así no nos ven la zombi de afuera Ya... Ya... Esto está sin cortina Sin nada Ya... Nos vamos... Nos vamos a cachar Que... Que haya que follar Está un poquito lag El juego Después de un ratito Se... A ver... Vamos... Descubre... No sé... Pero... No sé por qué no funciona El... El epa de lo... No sé... 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 se me había olvidado que estamos con la run de bajo peso entonces es importante ir subiendo ir subiendo el peso, estamos en 70 ah, tampoco estamos tan bajo, pero ideal llegar a 80 para no tener tan poca fuerza tenemos lector rápido, fuera de forma y bajo peso esto de aquí, contaminación nueva si el mundo ya se fue la chucha, ¿por qué nos vamos a cuidar en eso? mira, aunque no venga una oedra del zombie, estamos bien mira, este tiene un reloj digital esto había que pillar a la mano derecha hay que ver si tiene la alma puesta tenía la alma a la 1,5 y este tiene algo mira, aquí tiene un un chalequito que nos va a ayudar para protegernos un poquito más de de los muy ricos importante no ver el jockey chicos, pues que este es el loyer del canal ¡cacha! aquí hay un... ¡oh! conchete madre ¡corre, guan! puta, tenía que ser una casa con ala etma, guan vamos a tratar de meternos acá en esta casa antes que nos pillen los zombies vamos a estar, loli, perrito creo que el zombie que está poniendo la puerta está por delante de la casa así que... vamos a cerrar las ventanas vamos a revisar, como está creo que está acá bueno vamos a cerrar esto, vamos a apagar la luz vamos a revisar que hay acá mira, unas pastillas antidepresivas nos va a venir tiempo después otro reloj vamos a ajustar la alarma ya para apagar ahora estamos acá zapatillas, calcetines vamos a arrajar una... una volea para que tengamos... es típico que está ahí lo más piola y de repente ¡pah! venían cincuenta bones ahí escucho unos zombies ojalá no vengan por acá no creo que me hayan escuchado si me alcance a esconder vamos a tomar un poquito de aguita me quedo un poquito aquí en el baño y después salimos o... o salimos a la vía no más vamos a ver si podemos... mira ahí se están mirando los zombies me cacho uno parece oh, quiero la cagada nooo a ver vamos a cachar si podemos ir para la casita que está acá abajo huyendo rápido no no fue buena idea vamos a estar loli ¿qué hacemos, weón? y para acá, ¿cómo está la cosa? a correr nomás, ¿o no? a correr nomás, ¿o no? aquí embolar con el bosque los paisbamos O.O.N. Está complicada la cosa. ¿Dónde está la luz acá? ¿Dónde está la luz del baño acá? Bueno, sí. Mirad un poco chiquitito porque se nos llega a raspeñar alguien. Si nos muerden, cagamos. Si nos llegan a hacer una muerte de huya, se cae al fuego. Porque te podéis cuidar, te podéis salvar, quitar la hemorragia y toda la cuestión. Pero te contamináis al toque. Es muy bajo el porcentaje que te podéis salvar. Vamos a ver. A ver si podemos pasar aquí. Oye, la mala cueva de que justo la casa que se veía... Se veía buena, estaba con alarma. Sí, pues yo creo que está scriptiado así para que tú digáis como huya, esta huya tiene de todo y pa. Cagaste. Aquí tenemos mantequilla. Tenemos mantequilla. Atuncito. Nos vamos a comer este. Porque hay que subir de peso. La mano es... Encontré algún... A ver, lata. Porque si no va a estar complicado. Vamos a ir dejando las cositas acá. En el congelador tenemos una salchita. A ver, a ver algún... Nos vamos a comer una de estas. No tenemos hambre, pero la idea es que... Llegar acá en el peso a 80. Bueno. Entonces esto nos va a ayudar a quitar infelicidad y... Y subir de peso. Nos llevamos a llevar esto para después. Y ahí no hay nada más, pero si no me equivoco. Esto creo que lo podemos tomar con la mano. O lo ponemos acá. Ya, vamos a revisar la pieza. No sé si... Ah, la pieza fue donde entramos. Y esto que es. Una vez más, ¿no? O una segunda pieza. Bueno, voy a entrar a esa pieza. Puta la hueá, que hacemos un... ¿Está para gastar, güey? Este zombie, el chocas, está justo mirando para acá, güey. A ver si le hacemos piola. Bueno. Es importante agarrar lápiz. Para cuando abren el mapa. Pueden marcar cositas, pues. Y hay un mod que pueden achicar o agrandar cosas. Porque en el juego vanilla no se puede. Entonces vamos a poner... Vamos a poner esto aquí. De color azul. Ah, no tengo azul. Tengo solo negro. De color negro. Acá. Vamos a instalar la base. Está un poquito más alejado de todo. Nos ayudan los árboles. Así que... Mira. Esta casa... Habían cositas. Le vamos a poner un signo también. Para ir a verla después. Si no pregunta... Ahora está. Ahora está. Ahí. Esto igual hay que... Siempre revisen estos relojes porque... A veces las weas vienen con alarma puesta. Y te dejan la zorra. Ya estamos. Ah, mire. Acá hay una librería que no habíamos revisado. Tenemos Asteria 2. Crucidrama. Un comic. Y... Pesca. Importante ya buscar después libreritos. Y cositas para no perdernos las habilidades. Bueno. ¿Salimos a matar a algunos zombies o no? Podemos solamente cuerpo a cuerpo. Como estamos. Estamos cansados. Fatiga. No tanto. Aquí queda a las 4. Aprovechamos a limpiar un poquito. A ver. Ahí me vienen dos. Me voy a quedar por acá. Por abrir los tres. A ver. No funciona tan bien. Uh. Casi. Vamos. 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 A ver. Hay alguna herramienta acá o no? Hay alguna herramienta acá o no? Vamos a meter. Si, no hay alguna herramienta acá o no? ¿Cómo lo comentó? con... Date vuelta por un mono culiao Oh... Ahí... Vamos, vamos, vamos Vamos bien... Vamos bien... ¿Qué es? Cocina Cocina Exactamente, vamos A cortar la espalda Y este Vamos a cortar la espalda ¿Cómo estamos de espacio? Creo que en el auto hay una bolsa Entonces ahí sacamos la bolsita y nos llevamos las cositas para la casa Vamos a aprovechar de matar a este hueón que está acá Con la Q Ustedes pueden llamar a un zombie así como despacito A ver si lo escucha A ver... Sartenazo en la cabeza Hay que hacer Vamos Entonces nos guardamos el stand Abrimos la cajita Tenemos una bolsita Entonces esta la ponemos en la secundaria A ver... Y podemos... A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí sí Ahí sí Ahí sí Entonces vamos a ver cuándo nos marcó ese mapa A las chuchas Oye... Acá las casas No solamente salen quemadas También se pueden quemar la casa usted Estaba jugando y se me quemó mi casa Estaba cocinando, me fui a dormir y se me olvidó Y se quemó toda la casa Así que tienen que tener cuidado Ya no hay nada más en esta casa Así que nos vamos nomás Vamos a sacar las cositas que hay para comer Sí hueón, se me quemó la casa Y tenía que leerlo Bueno... Pasas que cosan A ver... Nos voy a esto Debería haber una opción de pasar todo el... Ah mira... Con el shift lo pasan rápido Pero la idea es que se pasan para acá Mira aquí hay más casitas que vamos a venir después a revisar Ah no... Aquí no hay... Vamos a dejar esto acá para cocinarlos después Vamos a juntar las latitas acá en este... Ahí en mayo Esto igual lo vamos a congelar La salchicha también Esto lo vamos a dejar acá arriba porque no se echa verde Latita para acá Sartén para acá también Ahí... Esto lo vamos a comer Esta lata la vamos a bajar acá abajo Y acá abajo vamos a bajar todo lo que es como... Que no importa tanto Perfecto Vamos a bajar la revista acá en esta cuestióncita Ustedes ya saben cómo se dan vueltas, ¿no? No sé... A ver... ¿Qué hay con la rueda? ¿Con R? Ah, con R... Buena Eh... Vamos a ver las otras casas, ¿no? ¿No? ¿Tenemos algo que dejar acá? Sartén lo tengo en la espalda Si aprieto uno, ¿qué pasa? Chucha... Si aprieto uno, ¿qué pasa? Ah, lo deja en la mano uno, ya, buena Vamos a ver... Mira, cuánto es un B acá? Dos... Estamos bien... Vamos a sacar el arma A ver si nos B1 ¿Para qué peleemos B1? Oye, Fabi, vaya... Este... ¿Te gusta algún español que juegue este juego, no? El fin de semana va a estar el Illo Juan y... Y... El bokeón también No sé si... Va a haber otro streamer famoso O sea... Obvio que va a estar otro streamer famoso Como... Señor Sarpient y todo eso, ¿vale? Conchito madre Casi me mato por estar viendo el chat Bueno, yo visea con el Illo Juan La... La Dani no entiende cómo... Cómo puedo pasar de 8 haciendo eso, bueno Es que es muy chistoso Mira, tengo una botellita... Esto es muy importante Como vaya con R, ¿o no? Está cerrado... Oh, está cerrado... Eh... Ya ves... Audífono... Esto creo que es importante para cuando tenías un... Casete... Podías escuchar la... O la radio... Cuando tenías la radio... Te ponías esto y no se escuchan... No lo escuchan los demás... Esto lo vamos a apagar... Estas cortinas... Estas cortinas las vamos a llevar para la casa... Estas cortinas las vamos a llevar para la casa... No, no, no... No sé... O sea... Acá se puede secar la pasta... No se puede... Toalla para secarse... No secamos... No, no, no sé... Vamos a tomar aguita aprovechando... Eh... Eh... Nos van a llevar esta cortina igual... La idea es que... En la casa tengamos todo cortina... Y así no... No nos venda fuego... Y podemos tener la luz pendida... Y toda la buena... Mira, acá hay una cajita... ¿Vende algo importante? No... Aquí hay otra cortina... A ver... Ya la tiramos para abajo... ¿Cómo vamos de peso? Vamos bien... Eh... Quitar cortina... Vamos... Ya son las 10... Vamos a ir para la casita... Vamos a cerrar esto... Nuestra casita... Es la que tiene el gnomo... Para cada animal que tenga un gnomo... Así no... No nos parece bien... Lo vemos después... No nos confundimos... Se puede cambiar... Creo que se ponía acá... Como... ¿Nos dónde era? Acá... Sí... Después lo vamos a mover... Y lo vamos a poner ahí... Más cerca de la casa... Ya... Vamos a poner... Eh... Colocar sábana... Y... Cerrar... Y... Acá... Colocar sábana... Y... Cerrar... Vamos a dejar las cositas que nos trajimos... Este es el chichita... Que la vamos a cocinar mañana... Esto acá... Mantequilla... Ah... Tengo otra sábana más... Buena... ¿Dónde la ponemos? En esta puerta... No... Esta no es tan importante... En esta... Yo cacho... Eh... Oh... Casi dejó la caga... Ahí... Cerrar cortina... Y... Está un poco... ¿Qué tenemos acá? Felicidad... Calveía... Calveía... Vamos a comer... Las cositas... Y... Son las... 25... Cocinamos algo, ¿no? Ya que tenemos cocina... A ver... Lo voy a meter acá... Lo voy a poner acá... Y vamos a poner... Mmm... No se puede poner esto... Mira... Una vegetaliana... Una vegetaliana... Eh... Maíz... Teníamos algo más, ¿no? Pescado... Se podía poner pescado... Tomate... Champiñ... No... Esta es salsa... A ver... Bueno... Eh... Puerro... Eso... Dejamos cocinado... Y así... Mañana cuando empecemos... Tenemos comidita... Todo... Eh... ¿Qué tiene esto? Tiene... Puerro... Guisantes... ¿Qué más le ponemos? Eh... Maíz... Y... Le ponemos... Eh... Mantequilla... El sabor... ¿No? Cacha... Delicioso... Y esto lo dejamos acá... Nos comemos el atún... Vamos acá... Llenamos la botella... Nos quememos... Llenamos la botella... Y... Nos vamos a la pieza... Cerramos puerta... Ya subo... Así que... Vamos a echar el toque... A ver... Ah... Y el juego siempre que parte... Parte un poquito con el lag... Y después se va arreglando... Vamos... Son las 5 de la mañana... Creo que está lloviendo... Eso no es muy bueno... A ver... ¿Qué tenemos acá? Un pediódico... Estamos aburridos... Un poquito... No vamos a leer... Importante no estar aburrido... Porque aquí el jugador... Se le da la cuestión... Vamos a agudir un poquito el tiempo... Vale... Vamos... Terminamos de leer... Sí... Tenemos una tela... Tenemos agüita... Tenemos lata... ¿Qué hay que botar? A ver... Está como... Me lo ha guiado... Ya... Sigamos... Eh... ¿Qué les dije? Ah... Si... Bueno... Estos habíamos cocinado... Mira... Acá... Se acuerdan que ayer... Encontramos un audífono... Estos van acá... Entonces... Ahora podemos escuchar... Rayos... Sin que... Escuchen los zombies... Entonces acá... Tenemos... Estos... Hay dudas que habíamos cocinado ayer... Los vamos a calentar en la cocinita... Vamos a cerrar este menú... Vamos aquí... Pum... Vamos a encender... Si no hay que diger... Se no hay que diger... Eso... De un satén... Para lo sellar después... ¿Cómo estamos con este...? Daño... Estado... Y este... Bueno, vamos a cambiar... Estamos listos... Vamos a pararlo a este... Vamos... comemos un poquito, la mitad, hay que subir de peso guay once, a ver voy a bajar esto para que lo vean todavía estamos en 70, en habilidades, lo voy a guardar para acá para que lo vean en habilidades estamos... tenemos test de mecánica, pero tenemos que seguir montando que es muy útil y acá no tenemos tele, importante igual ir a buscar la tele después cuando podamos cuando encontremos un autito, un generador para cuando se corte la luz llenamos la botella, ahora la tenemos llenada vamos a ver que nos encontramos hoy día, sacamos esto, importante igual encontrar una ermita nueva si no nos vamos a quedar muy cortos con el sartén vamos a ver si hay alguna revistita ahí se escuchan los pajaditos cantando por lo tanto esta casita después pueda salir más que me dejo de Robbie para quemar this... que le exche- mam... vamos a ver... esta tele por ejemplo, es buena pero no tiene para meterle La que se animó al principio estaba mejor. Hasta ya la revisamos, no había muchas cositas. Vamos a la siguiente, porque se va a dar de noche. Esto es todo el baño, que se puede. No. Tampoco. A ver, a ver. Esta la tenemos en día. Son las 8 y ya pasará a apagar, porque no vaya a llamar algún son. Vamos a revisar primero que no haya nadie. Aquí no hay nadie. Y en la pieza, a ver. Tampoco. Fuera. Mira, una guitarra. Mete más daño, pero es muy pesada. Hermuaje. Un lápiz. Un lápiz. Mira, nos tomamos un juguito. Comemos el yogurt. Un azúcar. Un poquito de velocidad. Y queda como suelo. A ver qué más. Hay unas frotillitas que las podemos llevar. Para afuera. Y un lano congelador. Esa es la de abajo. congelador tenemos esto buscamos un sitio para hacer un salteado peligroso ha sido un cosito vamos a la siguiente casita no había mucho que sacar así que vamos esta casa me ha quedado la casa va a ser un zombie no se ve nada esta piola este sector corta 50 esta guana va a entrar con la ventanita para cerrar la pieza también para cerrar oh esta guana esta chaqueta esta mala pantalones no puedo cambiar el chaleco la pieza la pieza la pieza esta guana la pieza y esta guana ¿Pueden acumular? No. Vamos a llegar acá. Se pide de dientes, paso uno. Oh. Esto es importante, creo, para sacarse los mili. Yo creo que nos vamos a llevar las cosas que están... que existen normalmente. Ya nos vamos a comer este igual. Si total, igual tenemos que subir de peso, así que... Vamos a subir la velocidad. Buena. Oye, pues... Esto... Lo tenemos que ir de vuelta, ¿verdad? Eh... Nos llevamos esta, que son más fáciles. Y judías, cóctel, sopa... Batata, sí. Y esto, ¿por qué lo podemos cambiar? Por la... ¿Nos comemos las fritillas, vale? Ah, esto va demasiado lleno. ¿Qué más hay? Otra bandeja. Otra lata de horno. Está muy bien, así. Vamos a regresar a la casa. Mira, esta tela está buena. Si nos movamos para acá, mejor. Muy lejos, ¿no? Así que, este disco... Can of Tomatoes. No sé para qué se ve. No había ningún... Oye, ¿y día es fallado en Chile o trabajan? Acá... Acá en Portugal es fallado. Así que... No, no se trabaja. Bueno, la China tiene que trabajar también. Llevamos el 10% de la meta. Cabo de... Bueno, casi el 10%, son 75. Así que... Antes que termine este... Este mes... Ojalá llegara a los 75, porque así... Vamos a poder tener suscripciones y hacer más cositas. Si ustedes me dan... Yo les doy. ¿Qué nivel de mecánico hay que tener para... Usar los autos? No, pues... Mira, esta opción está buena y buena. Creo que da la opción. Aquí se van a usar las llaves... Si, se van a usar los dos colores. Corta llegan todos los zombies pulados. Señor, de la oreja. ¿Cómo estamos? No tan cansado. Temperatura. Calorilla. Estamos bien... Aquí nos falta una cortina, la media en este momento. Vamos a dejar cositas. Vamos a hacer un salteo de cámara Vamos a hacer un salteo de cámara Vamos a abrir este Vamos a tomar guisante también Y la vamos a echar Escucho un son Creo que sí Hola, hola, Iván. ¿Cómo estáis? Oye, un gusto Estamos aquí en el PXM Boy Segundo día Aún no nos movimos, así que démosle Estábamos cocinando Acá va un zombie ¿Vamos a matarlo? Primero Corta, llegan todos Están dispulados, coño Creo que fue por la cocina del auto Se complicó la cosa Se complicó la cosa No vamos a tener que correr Justo estábamos hablando de De que estábamos invictos y todo Y se complicó Chuta, está la mansa cagada ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿Para dónde corremos? ¿Está lleno? Oye, porque hay tantos zombies acá A ver si los podemos perder acá un poquito Ah, mira, estas cercas son buenas para escapar Yo creo que si los veamos escapar de acá Vamos, si me cayó la vuelta Vamos, si me cayó la vuelta Vamos a matar a este Si podemos Es bueno el proyecto Es inesperado, sí Pues que en cualquier momento te pueden matar y resistes todo lo que hayas avanzado Me la puse, ¿no? Si esta cosa Y este modo de inventario tipo Typecop es muy bueno Ah, mira, Andalucía Buena, saludos a las tierras andaluzas Que dicen que... Bueno, yo soy de Chile En estos momentos vivo en Portugal, sí Pero soy de Chile Un chileno culiado, guarón Como dice Juan Pero... bacán Dicen que... Que hablamos... Que tenemos algunas expresiones parecidas A la S O cositas así Eso, eso Viva Chile Viva España Viva España Jajaja Hablamos, cuídate Que tú tienes Vamos a apagar la tele antes que en el lado Que no puedo... Vamos a cerrar cortinitas Sí, sábado final de Final de Champions Va a estar peludo Un computador para ver La final y otro computador para ver Ahí vamos a estar a dos pantallas Oye, lo que vamos a escapar Lo que vamos a salir de acá Mira, estos jaboncitos son importantes Puta, nos quedamos con toda la comida Nos vamos a comer esto Vamos a comer esto Vamos a dejar esto de acá Esto le vamos a meter el roci de acá nomás Vamos a tomar agüita Voy a llenar la boteña Se nos cayó la bolsa No nos queda comida Esta peludo está rum Bueno, igual acá tenemos cositas Ya, nos vamos a comer esto igual Eso Ahí sí Ahí sí Cuidado más chico, quizás Ahí está, no puede ser Vamos, ¿no? Falta todavía un poquito Hoy es segundo día Y casi se complica Casi segundo y último día Cuánto nos queda Nos quedan 20 minutos de juego Mañana quizás le debo más Un poquito en la mañana Ya estamos casi Nos vamos a comer una salchichita Oye, para los que se preguntan Porque como tanto En el juego Porque en la vida real Está claro Es porque estamos bajo peso Hay que lograr 80 Y eso pues Pues que la build Está con bajo peso Fue a forma Y el actor rápido Le pusimos ahí Y es mecánico Entonces Por eso hay que aprovechar De comer todas las cositas Sobre todo A ver que se oiga Un poquito más de comida Aunque no tengamos hambre Mira, fatiga Resistencia Estamos bien Temperatura Estamos de ropa Espalda Vamos a meter esta ahí Vamos a salir A dar una vueltecita A las casitas de al lado Si es que no queda La cagada como delante Mira, ahí tenemos un zombie Creo que no Vale Mira, este ya nos vio ¿Ven? Y ahí viene Oye, esta casita está bonita En verdad Nos cambiamos a esa casa Y chao Nos cambiamos a esa casa Y chao Mira, una daga Mira, nos puede salir A los demonos Acoplar en el sentón derecho Por si acaso Un tiempo que sabía Cómo Cómo se iba Sneaky con la daga Para matarlos de una Pero ya no funciona Hay más zombies allá Hay dos Otro ratito Que medio Vamos a ir Mira, hay un carrito aquí Quizás encontremos algo Es que no nos ven Esos zombies Los podemos matar De alguno Bueno No tenemos nada Acá Mira, la ventana abierta Vamos a ver si encontramos algo En este carrito No hay nada Pero está bueno saberlo Lo vamos a marcar en el mapita Andamos con lápiz ¿O no? A ver No, andamos con lápiz Bueno, si encontramos un lápiz Lo vamos a marcar Había gente acá Vamos a darle algo Aquí hay alguien No Aquí hay alguien Cállate Aquí tenía la llave de la casa Vamos a apagar la luz Cerré cortina Va a haber escuchado Esta chaqueta está mejor ¿Sabes qué? No sé dónde están quedando Las cosas que uno se saca No sé si tendrá un book El inventario Bueno, ahí vamos a ver Oye, voy a ver ¿Alguna vimita aquí o no? Un bate Mira, acá Vamos a apagar la tela Antes que empiece a sonar A ver si va a estar súper fuerte Vamos a cerrar acá Cerrar cortina No estamos tan cansados Vamos bien y bueno Vamos a cerrar esta cortina también A ver ¿O hay algo acá o no? Mira, un casquito de gorro de invierno Este tampoco Ya veo Está bueno saberlo Aquí tenemos ropitas de invierno Para después Están haciendo 22 pedazos No es tonto O sea, bacán poder sacar esta bandera Y ponerla como cortina Vamos a cerrar esta 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 cortina Vamos a cerrar la ventana también y vamos a ver aquí que tenemos, mira todo este, mira había lata, no habíamos perdido los dos, nos vamos a comer este, nos vamos a comer las dos. Eso, eso, que soy de peso, en el juego obviamente, eso, bueno es que la lata se está quedando, ya que tenemos, tenemos papitas, que dan más comida, y por otro, o sea, beans, frijoles, esto lo vamos a dejar de cabo porque no lo vamos a necesitar y eso por si eso, bueno. Vamos a ver, mira, pasta, oh que rico unos fiegos, ya estamos bien, y acá, y acá encima que tenemos, la balosa, y acá tenemos un cuchillo, este cuchillo es mejor que el que tenemos, vamos a dejar esta acá, ya, vamos a salir un poquito a revisar qué hay en la siguiente casa, y yo creo que vamos a ir eligiendo la casita para pasar la noche, y nada, mira viste, ya tenemos sueño, vamos a cerrar esto porque no nos vaya a cagar la visión, ¿dónde se sale de esta casa? está adelante, ¿no?, sí, aunque la casa al lado es mejor, ¿no?, porque bueno, tiene balanda, están ahí todos ellos, y aquí, y ahí nos veo uno, los vamos a tratar de matar de a poco ya, ¿eh?, ahora no hay nadie, vamos a ver si podemos llamar a otro, polis, avisita, ahí no, vamos, así de a poquito, nadie nos apura, nos quedan diez minutos más de juego, así que, vamos. nos falta el mecanismo, si estamos más cansados, así que ojalá algo? no vamos a ver si nos ve otro me viene más que el receptor oye, tengo que sacar eso de las alertas de steam de que tengo en ese momento vamos, vamos, vamos eso mismo ahí quedan va a venir ese reloj nos queda el último creo y despejamos la zona venga señores venga, venga, venga que se me hace de noche mi audífono me va a caer hay de acá hay buenas casas vamos a esa o vamos a esta esta se llama regia vamos a la de acá vamos a ver si hay más zombies mira, aquí hay dos nos podemos esconder nos cansaremos con el tiempo está buena esta casa ya estamos cansaditos si la fatiga empieza a afectar una una y ya no muerto muerto daño le he por qué por qué tengo daño le he a ver vamos a jugar la de la reja así nos sale viene el primero eso eso casi estuvo al filo de que no es muy día de ese zombie, mira un mapita vamos a ver consultar mapas consultar mapas dije ojo que tengo lleno a ver consultar mapas consultar mapas me llamo esto a ver a ver si esta casa nos ayuda un poquito más y que no tenga alarma por favor que no tenga alarma cerramos cortinas cerramos ventanas esto lo apagamos estamos apagados le ponemos el audífono lo cerramos mira más pastillitas ah, verdad que bailamos la red sobre el cinturón apagamos la luz hay zombie vamos a cerrar cortinas vamos a cerrar cortinas aquí hagan zombie estas levitas han de al lado está acá está acá está acá está acá está ahí está a ver cómo es ah, yo me vio cálmese señora, cálmese no 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 a ver este es mucho mejor que el celular de la espalda se da mucho no 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 que sean mucho no se escuchen que sean tontos hay un buen no oiga, caballero te ha hecho concha te ha hecho concha la cuestión puta ya me tengo que dar toda la vuelta no? ¿cuánto puedo dar? miramos la botellita ya limpiamos esta casa creo bueno, vamos a cerrar acá vamos a cerrar la cortina vamos a apagar esta luz voy a atentear vamos a apagar esta luz y además el quesito lo puedo juntar todavía no hay nada vamos a apagar esta luz también aquí esto es un armario tenemos cinta ah casi dejo la cara un segundo ahí sí bueno tenemos martillo y esto es bueno pero nos falta una mochilita o un banano para poder hacer esas cosas y aquí que tenemos aquí tenemos aquí tenemos sartén chapas metálicas y bidones y esta señal no tenía la llave no vamos a cerrar esta cortina apagar esta luz ya y ya esta no esto es lo que parece morir y aquí queda no, whisky, y vasos y vino esto se le pueden colocar cortina o no? vaya no, estamos bien ahí acá nos vamos a comer estas cositas que tenemos acá y vamos a ir cerrando casi... palmamos ya, sí, todo en español casi la cagamos hoy día y paisamos todo menos mal pudimos escapar de... no sé por qué hayan tantos zombies para allá como no sé si había pasado el helicóptero o alguna cuestión así ya, ya vamos a dormir powerpad y vamos avanzando a poquito neblina, listo lo que necesitamos y nada pues, lo vamos a dejar hasta aquí chiquillos y eso pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día vamos a ir intentando jugar estos días así que muchas gracias Iván, bacán que te hayáis sumado a la... a la comunidad esta que estamos armando oye, tengo que cambiar los discos no están para la cagada muchas gracias a todos a la Dani que está ahí de mod para ayudarnos en cualquier cosita vamos a seguir en el Tarsight día a ver si logramos sobrevivir otro día más así que muchas gracias a todos los que estuvieron muchas gracias a la gente chiquillos, muchas gracias a todos gracias por estar acá nos vemos en una próxima edición y cuídense pues chao, 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 chao